Proyecto Movimiento, día 59. Hoy de nuevo, seguí aprendiendo demasiado en San Francisco CrossFit, entonces voy a ponerle una cosa muy interesante, fue que Gely está en este momento haciendo un trabajo de filmar todo el trabajo del seminario Mobility World y justo me usó, digamos, como demostración para uno de los movimientos, entonces ahí uno tiene la oportunidad de escuchar y ver como el creador, digamos, de todo esto, como trabaja y como habla acerca de todo lo que es la movilidad y todo, entonces hoy, vamos a trabajar un poquito acá en lo que es el cuello, digamoslo así, vamos a usar una pelotica de la cross, vamos a trabajar acá en el cuello y fuera dejo vamos a trabajar un poquito acá en el pectoral, ¿cierto? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la pelotica de la cross, vamos a empezar acá en el cuello y simplemente ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a dar un tag and floss, entonces ¿qué es? vamos a, como aplastar el tejido, digamoslo así, y vamos a girar, ¿cierto? Entonces, aplastamos acá en la parte de adelante del cuello, ¿cierto? Entonces, aplastamos ¿verdad? Aplastamos y giramos, ¿cierto? Entonces, podemos buscar puntos en los que nos estén molestando, entonces, venga a ver entonces aplastamos y giramos podemos girar un poquito la cabeza y hacer ahí como un floss, no sé cuál es la palabra bueno, simplemente ahí vamos a empezar como a mover los tejidos, simplemente entonces los tenemos ahí, como aplastados y vamos a moverlos mientras están aplastados ahí como para alongarlos un poquito esa es la mejor manera en la que se los puedo explicar en este momento sin hablar en inglés, entonces simplemente van a aplastar, girar aplastar, girar, ¿cierto? y pueden ahí mover la cabeza, ¿cierto? pueden bajar un poquito acá como va encima de la clavícula y pueden hacer lo mismo, ¿cierto? entonces pueden entrar ahí todo alrededor de la clavícula para liberar todo el pecho y pueden respirar simplemente ahí mientras tienen la pelotica y simplemente van a ayudar como a liberar todos los tejidos de acá de encima del pectoral, ¿cierto? entonces, esa es la primera parte de hoy ¿cierto? entonces ahí se pueden quedar simplemente un momentico ahí jugando esto lo pueden hacer de nuevo si están trabajando, si están cocinando no tanto bueno, pero si están trabajando simplemente ahí al frente del computador si necesitan solo usar una mano aprovechen ahí y empiezan a jugar con la pelotica de la cross o están viajando como hace poquito estuve, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? acá tengo una silla pues un lo que sea una silla una banca lo que sea que vayan a usar ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos a posicionar el Gemini en la supernova, perdón la vamos a posicionar acá en el pecho, ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a dejar el el hombro hacia atrás y vamos a empezar a girar ahí el pectoral, ¿cierto? está como difícil porque esta silla se mueve pero bueno entonces, simplemente vamos a empezar a girar ¿cierto? entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? podemos tirar el brazo acá atrás y podemos empezar ahí a girar el pectoral podemos apoyar el pectoral en sí podemos respirar entonces podemos y botamos el aire simplemente lo vamos a mover ahí simplemente como aplastando todo lo que es el pectoral podemos ir a ver de nuevo y podemos ahí buscar simplemente mover el brazo por donde queramos podemos girar acá la pelota entonces, la tengo ahí abajo la giramos y simplemente entramos un poquitico más ahí al pectoral y simplemente van a buscar ahí como, ¿qué les molesta? ¿qué no les molesta? si esta posición es súper cómoda entonces, no pues no la trabajen tanto digamos así si la otra le está molestando más ¿cierto? busquen qué es lo que lo que lo está limitando más si es el oberge si es el jalón y trabajen en esa posición y mejoren en esa posición eso sería todo por hoy gracias ¡Gracias!